¡Hola, hola, hola! ¡Qué alegría volvernos a ver! Hoy es viernes, un programa cargado de supercircuitos y también de mucha diversión. Así que bienvenidos a Guerreros. Cami, ¿cómo estás? Hola, Mami. Hola. Uy. Uy, te tengo una noticia. ¿Noticias? Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Pues imagínate que faltan 11 días para mi cumpleaños. Ah, ya faltaron, nos vamos acercando. Bueno, Maleja, pero... Ah, sí, ¿cuántos? Ah, y 12. Y también Tati cumple en abril, ¿no? Ah, que hay varios aries, Ariadna, octavos, de todo. Yo veré la producción con qué sale en abril, porque en abril, miren, tenemos acá tres. ¿Qué te gustaría, Maleja? En abril cumplen los chimbitos. ¡Ay, Tevi también cumple en abril! ¡Oh! Pero miren, yo hoy quisiera que mostraran el look. Las chicas están muy hermosas todas, ya, ya. Vean, pues, a la PECO. Hagamos una rondita para mostrar a las niñas cómo están de lindas. Los chicos, los chicos también. Sí, por favor. Usted, los chicos atrás, por favor, los chicos atrás. Oye, no. ¡Ah, vale, me da Chalo! ¡Le creció el cabello! ¡Le creció el cabello! ¡Ve, vean! ¡A Chalo le creció el cabello! ¡Le creció! ¡No, no, no! ¡Están hermosas! ¡Y nos vamos a jugar! ¡Oigan, de una vez! ¡Orden, señoritas! Ahora hacemos la pasarela, tenemos que resolver este reto. ¡Qué guapas! Esto quedó así, ¿no? Si ganamos las cobras, nos vamos de dado de una vez. Así es, Maleja, así que ya está preparada. ¿Ya están listas? Sí, siempre. Listo, vámonos, en tres. Dos. ¡Uno! Espere que se moje y verá como bien. ¿Y el pollo asado? Asador, asadero, pollos asados. ¡Listo! La posición del pollo asado. ¡Ay, qué es eso! ¡Chocolate helado! ¿Cómo? ¡Helados! ¡Ah! ¡Bien! ¿Y ahora? ¡Uy, eso qué es! ¿Puedo decir eso? ¿Qué? ¡Bitcoin! ¡Ay, yo creo que! ¡Ah, Bitcoin! ¡Ay, yo creía que era la sacristía! ¡Uy, está dura! ¡Un pavo real! ¡Un colibrí! ¡Ah! Sí, colibrí. ¿Y esto qué es? Eh, girasol, girasoles. Ajá. ¿Y ahora? Bueno, eso es una dona, o unas donas, o... Ah, sí, no. Vamos, Albita, vamos. ¡Uy! Mantel, toalla, plato, platos. Ah, ok. ¿Y esto qué es? Un violín. ¡No! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Vamos, potro! ¡Listo! Eso es un... Un mueble, un sofá. Apúrele que Nati se tiene que mojar. Es una silla. Una silla. Eso es una silla, un mueble, una sala. ¡Ay, no! Se va a mojar otra vez Nati. Ya lo veo. Un colchón, una silla, un... Más sinónimos, más sinónimos. ¿Cómo así? Silla, sillón. Miren en casa, ¿qué es eso? Silla, sillón. Silla, sillita. ¡Ay! ¡Ay! ¡Agua! ¿Qué era? ¿Una poltrona o qué era? No me mojé. ¿Qué era eso? Un sillón. Yo dije sillón. Sí, 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 sí. Sillón. Sillón. Dijo sillón, sillones. Sí, sí, sí. Vamos a revisar. A mí me secan, a mí me dejan como estaba. Que entre... No hay quien lo seque. Que entra Mari. Ah, la pecosa como que lo quiere secar. No, no, esa quiere secar al tóxico. Pecosa. Pecosa. ¡Chum! ¡Chum! Mire, no me hagas eso que me pegan en la casa. ¡Vamos! La pecosa se bañó en todo lo que va a hacer. ¡Venga, ve! Sí, 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 sí. Bueno, Potro sí. El sillón entró, no hay punto para nadie, pero se llevó. Y la mojada sí. De gratis, de viernes. Mira el miedo que tiene tan berraco, ve. Le tiene miedo a las pecas. No, mi hijo. Va. Ay, ay, ay. Claro, tenemos que resolver esto. La ducha rompecabezas. A los que llegan, a los que están ya conectados con la señal en vivo del Canal 1. Bienvenidos, guerreros. ¡Ya arrancó! No hay punto, entonces, Camil. No hay punto. Sí, lo alcanzó a decir. Perfecto. Bueno, entonces, Nati. Buenas noches, no estoy llorando. Esas florecitas necesitan agua. No, 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 no. Vamos, Nati. Vámonos, en tres. Dos. Uno. Uy. Tornada de cumpleaños. Tornada de cumpleaños. Tampoco. Ay, ándale. Gracias a Dios. No me he adivinado. Un sombrero. Sombrerón. Ajá. ¿Y esto qué es? Sí, eso es delicioso. Deliciosísimo. Sí. Deliciosísimo. Qué cosa en Zipirra. Deliciosísimo. Sí, buenísimo. Eso se llama... Peco, piensa. En Zipirra las venden. Ah, melón, 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 melón. Sí. ¿Se va a mojar? Sí, lo que se chupa. El limón. Lo que se chupa es que es baboso. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Para qué? Ciruela. Ciruela, es que es ciruela. Sí, ciruela, ciruela. ¿Se va a mojar? Mamoncillo. Mamoncillos. ¿Qué? Mamoncillo. Correcto. Disfraz, disfraz. Toma. Ay, Chal. Ay, y esa cola tan hermosa. Disfraz de Superman. Super héroe. Estabas hermosa. Ay, Chal. Pero ese look se te ve hermosísimo. Se le veía. Se le veía muy lindo. Ay, ay, ay. Es que se arreglan, nada que hacer. El globo empieza a crecer. Y el castigo es mojarse si se demoran mucho como Chalón. Siga jugándolo en casa. Bueno, pero Chalón, ¿tenías una cita? Me perdona. O iba para una. Sí, iba para una. ¿Iba? ¿Ya no? Ya las extensiones se le dañaron. No, así. ¿Cómo? Qué pena. No, pero el que la quiera, que como sea. Pues sí, cierto. Vamos. Gracias. Vamos en tres. Dos. Uno. En la casa me pega. Ay. Anjo, échale más agua. Jardín. Jardinero. Jardinero. Plantar. Cortar el césped. Césped. ¿Qué es eso? Cortar. Pobre Chalo. Ay, no. Perfilar. ¿Qué es eso? Mano, tijeras. Jardín, jardines. Ay, por qué. Tijeras, bien, bien. ¿Y esto qué? Uy, fuerte. Papas. Papas. Rápido, rápido, rápido. Que están en pronto esa vena rápido. No. No, no, no. Se vuelve. Se vuelve. Ah, no. Tuérculos. Arracacha. ¿Ah? Eh, papas. ¿Qué es eso? Ajá. No, yo no sé qué es eso. Yo pensé que era eso. Yo pensé que era eso. Oh, oh. No. ¿Qué piensas eso? Tuérculos. ¿Cómo? Jengibre. No. Sí, no. Papas criollas. Miren, miren en casa. Papitas. Papas criollas. Listo. Pero la papas criollas no es amarillita. Patillas, sandías, sandías, melones. Listo. Ah, y eso es un barro, la nuca, pecas, garganta, espalda, poros, nariz. Nariz, sí, es la nariz. Ah, sí. Estaba difícil. Cama, clamping. ¿Qué es eso? Eh, dormitorio. ¿Cómo? Eso es una... Ah, no, ya perdí. Carpa, carpa. Carpa. Listo. Ay, vamos. ¿Y esto qué es? Braca, la baza. Ajá. Ay, no, potro, vamos. Ahí, ahí, ahí. Ay, ahí viene. Otro. Nubes. Nubes son, lluvia, garrada de agua. ¿Qué es eso? Esto. ¿Se va a mojar? Ah, sí, el... Ay, ¿qué se llama el que es blanquito blanco? No sé. Ay, sí, ya sé, ya sé. Sí, ya sé. ¡El algodón! ¡Ah! ¿Algodón? ¿Ese? Algodón. 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 Pero entró, alcanzó otro. Sí, claro, entró. No, no lo dijo, no lo dijo. El que era blanquito, así. ¿Le dijo algodón? No, le entró el agua, pero hasta donde sabemos, porque no le entró ese algodón. Venga, no, 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 ¿cómo? Si estábamos tan cerca del dado, ¿cómo así? Estaba cerquita, pero potro se demoró mucho. Y entonces, ¿ahora cómo estamos? ¿A cuánto estamos? Ya te digo, Maleja, ustedes en casa, pónganle atención a la pantalla del Canal 1 para que vean esto. Maleja está cerquita, está 1, 6, 5, arriba de las cobras. Oigan, ¿podrían entonces los leones llegar? No, no, no. Bueno, vamos, vamos, esta ronda es, vamos, esta ronda es. Tres, dos, uno. Uy, ¿qué es eso? Miren en casa. Pañal, pañales. Ay, Diosito, auxilio. ¿Y esto qué es? Ay, no. Ay, no saben. Barnizas, esmaltes, uñas, dedos, pies. Uy, se parecen los pies de quién. Vamos ya, ya. Ah, guanábanas, guanábanas. Ay, no, eso cada vez se pone más tú. ¿Y esto qué es? Ah, no, ya. Vamos, Peco. Desierto. Sí, desierto. ¿Cómo? Esa es la torre de, torre, torres. ¿Torre? Eh, camello, camello. Pero, ¿qué está habiendo? Desierto. Ay, no, ahora sí me quedé. Anda. Pecosa. Esa es nube, nubes. ¿Y se ha hecho el blower? Eh, no, esa es las pirámides. No. No, Pecosa. Mira la textura. Pirámides de Egipto. Egipto. Las pirámides de Sipirra. Egipto. Ay, Peco, eso ya se va a estallar. No, eso es fuera de Japón. Ya la cogieron en casa. Miren la imagen. Es que en Sipirra no hay esa. El mar, camello. No. Camello, camello. Muy de cara de camello. ¿Qué camello que le está costando? ¿Por qué no? Desierto. Ve, arena, playa. ¿Es en serio? Desierto de Sipirra. No. Concéntrese, Pecas. Ay, hoy. Pues aquí hay punto y dado. Está muy sequita. Para las cobras. Gastillo de arena. Ay, Peco. No, Peco. Bueno, dadito, dadito para irnos acercando cada vez más a los leones. Entonces, yo vi, yo vi en el VTR que eso está en el adelanto que estaban diciendo que, mejor dicho, hoy era el día. Sí, estaban enfocados. Que hoy es el día, no era. Es el día y el dado dice... ¡100 puntos! 100 puntos que sirven un montón. Bueno, vengan, acompáñenme a correr. Me voy para el estudio. Corriendo, corriendo. Corriendo, corriendo, corriendo. Miren en casa el marcador, 11,050 y... ¡Oh, oh, por Dios! ¡Malejita! ¡Cómo! ¡Malejita, hombre! Pensaste que ibas a estar sola. ¡No! Estás con Pantera. El mejor presentador que haya nacido en Mingueo. ¿Cómo me ves? ¡Ándale, Pantera! Oiga, pero qué elegancia, Pante, la vueltica. Una vuelta, una vuelta. Una vuelta. O sea, llegaste pues con toda. Impresionante. Vale, estaba haciendo en la Universidad de Harvard mi especialización. Sí, 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 ajá. Pero rápida. Especialización, claro, de Harvard. ¿En dónde queda Harvard? Harvard queda en Estados Unidos. Ajá. ¿Y hiciste especialización en qué? Exacto. En... En... Presentación. En presentación. ¡Ah, ok! ¡Claro! Pero sigues también diciendo poemas y todo, siendo poema. Todo, yo soy deportista. Ahora en inglés. Soy presentador. Soy poema. ¡Oh, maleja! ¡Oh! ¡Oh, maleja! ¡Oh! Aquí está Pantera. ¡Mmm! Representando a mi compadre José. Yo a ustedes los quiero. Ajá. Y a mis guerreros también. Vamos a seguir con esto, que se va a poner mejor. ¡Bravo! Pues, Pante, la verdad es que sí me da mucha alegría tenerte acá. Gracias, mi maleja. Oíse, qué lindo. Además, te veo muy guapo, la verdad. Le quedó la ropa de volar. ¿No te estás asfixiando un poquito? No, no me estoy asfixiando, compadre José. No te preocupes. Le quedó la ropa. Que yo te estoy respaldando bien. Usted siga ya consintiendo al hermoso Mateo, a mi manita, que aquí yo me encargo aquí de mis leones y de las cobritas esas. Oye, José, solo te quiero decir una cosa, y es que fue a tu camerino y sacó la ropa de tu camerino. Él me dio permiso. ¡Ay, yo no creo! Mi compadre me dio permiso. Me llamó y me dijo, no, compadre, no se preocupe que yo su ropa se la voy a tener intacta. Ah, bueno. ¡Claro! No puedes sudar mucho, ¿listo? ¡Claro! Y con el apuntador, a ver, les explicamos, esto acá los televidentes, esto que tiene Pante acá y esto que tengo yo acá es un apuntador y es lo que nos comunica precisamente con el director y con todas las órdenes. Por ejemplo, cuando dicen, no, listo, hay que mandar a comerciales, ¿cómo te va con el apuntador? Me pasa que aquí hay un poco de voce, entonces tengo que concentrarme bien en la voz del jefe. Claro. Para lo que él me diga. Deberías decirle, Diego, algún... Mi la cara de Pantera. Me está diciendo el jefe que me agache. Él cree que no lo había escuchado, yo lo escuché, le escuché clarito. Le escuché clarito. ¡Vá, compadre! Vea, vea cómo lo recibe. ¡Ey, dígame para una pasarela, una pasarela, por favor! ¡Hágale! 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 ¡Háganle! 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 Es que se bañó con ustedes el Pantera desde Mingueo, Guajira, luciendo una ropa prestada. ¡Ay, ya yo no voy a competir más! ¡Ya yo estoy en otro nivel, compadre! ¡Sí, claro, porque yo vengo de Harvard! Pantera. ¿Quién? Pantera dijo que era presentador, poeta y todo. Pues que hoy también vende a este reto como si fuera yo. ¡Cami! ¡Cami! Por favor, anuncia esto que se llama. No, al revés, Pantera. Este es el supercircuito. Entonces, Pante, ¿cómo se llama esto? Esto se llama supercircuito. Otra vez más largo, más largo, Pantera. Esto se llama supercircuito. Bueno, Malejita, vámonos para la primera ronda, que esta prueba está muy dura, ¿no? ¿Listo? De una. ¿Estamos listos? ¿Listos? Entonces, ¿arrancas tú el conteo o arranca yo? Arranca tú, que yo primero las damas. Háganle. Entonces, ¿estamos listos? Vámonos en tres, dos, uno. ¡Empieza! Así es, familia. Este es el supercircuito que vamos a definir ya mismo. Arrancando las capitanas, pasando con... Como hicieron esta pasada, arrancate con buena velocidad. Alba que la persigue. ¡Vamos, vamos! Miren el paso, equilibrio total, llegando, pasando, llegando, pasando. Una tras otra, campana. Y vienen los siguientes. Muy bien. Estamos activados para hoy viernes, Cami. Y además, qué bueno. ¡Eso, pinbull! Vamos a ver qué pasa con el otro. ¡Avanza! Importante. Sí, Maleja, lo que dijiste hace un rato, las cobras decididas... Recortaste bastante. Decididas desde temprano. Recortaste bastante. Bien, mi pinbull, bien. Vamos, vamos, avanzando. Ya viene aquí. ¡Vamos, mi Nati, vamos! ¡Cómo! ¡La cansaste, la cansaste, vamos! Se va también Laura Lardilla. Rápido con Nati. ¡Vamos, mi Nati! Tienen que enganchar rápido. ¡La cansaste! La campana final está ahí. No, bebé, todos somos leones, somos leones. ¡Somos leones! ¡Ay, ay, ay! ¡Punto para leones! ¡Excelente! Nati, ¿está bien? ¿Algo le pasó? ¿Cómo en la pantorrilla? ¿Está bien o qué va? ¿Le cayó una ardilla? ¿Dónde? Se chocaron. Se chocaron. Pero está bien. ¡Hola, Pati! ¡Hola, mi peco! ¿Está bien? ¿Estamos volando, estamos volando, estamos volando, estamos volando, no, 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 estamos volando de equipo y de presentador, nosotros a la piscina. ¿Quiénes somos los leones? ¿Quiénes más? Oigan, Pantera nos quedó viviendo la piscina. No, no, la piscina. No, pues eso ya es un tema pasado. La piscina es un tema pasado. ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo la vieron, ah? ¡Male! ¡Ay, no! Vale, ¿cómo ves a tu equipo? Yo lo veo como flojo, no sé, van... Pantera, no seas así. Les ha tocado muy duro, de verdad, desde el lunes había una diferencia de 1.200 puntos, me corrige. ¿1.200 puntos? Sí. ¿Arrancamos así, sí? Sí, sí, y hemos ido recortando, pero bueno, necesitamos este supercircuito. Bueno, vamos a ver, pero yo veo a los leones concentrados. Bueno, tienen una diferencia de 800 puntos, otra ronda en su lugar, prepárense. Esta vez cuento yo de primero. Hágale, pues. Bueno, bueno, vámonos. ¡Ey, tres, dos, uno! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué fue eso? No, no, no. ¿Qué pasó? Ay, no, vean, que no, que no, que vuelvan a su lugar. Ok. Yo conté bien. Dios mío, no. Excusen a Pantera. Yo conté bien. Ah, fue culpa de ellos. Pante, otra vez, tú arrancas. Yo voy a arrancar. Seguidito. Bueno, dale. Dos, uno, ¿ok? ¡Vámonos en tres, dos, uno! Ahora sí, haciendo la salida. ¡Vamos, Vitale! Llegando a la valla con buena ahí. Esa técnica de brincar. ¡No te dejes! Y pegar con la espalda para poder avanzar, bueno. ¡Fuera! Ahí le va funcionando, rápido se va. Ahí va llegando, ahora engancha. Viene el jaguar, por el otro lado viene Potro. ¡Eso es, Vitale! ¡Eso es! ¡Campana y Campana! Otra partida ahí, claro. Miren la técnica ahí, la está manejando bien, pero si se dejen equivocan. ¡No te quedes, no te quedes! Necesitamos, necesitamos ventaja. Vamos, Albita. ¡Ay, ay, ay! Algo le pasó a Tati. Algo le pasó a Tati. Se cayó a la piscina. Vamos, Alba, vamos. A llegar, Alba. ¿Qué es mi papá? No, lo siento. ¿Qué pasó? Mojo todo. Uy, 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 algo pasó ahí. Parece que Tati no quiere perjudicar todo el recorrido de los leones porque quedó empapada. Claro, si queda mojada, entonces va a mojar todo el circuito, entonces va a ser peor para los otros. Aprovecha, Huaca. Aprovecha, Huacandita. Aprovecha. Así es que puedes ganar, ¿no? No, Huaca tiene un nivel impresionante. ¿Y eso que no estoy yo? Ahora sí. Nada que hacer. ¡Campana! ¡Campana para Cobras! ¡Campana para Cobras! ¿Entiendes qué? Oye, papi, ¿qué? ¡Huaca! ¡Ay, ay, ay! Ya veremos qué pasó aquí, pero continuando con esto, el supercircuito. Y además tenemos otro. Piensen en eso. El tiempo hoy es más corto. Viernes ya todos en casa, ¿saben? Por ahora, pónganse cómodos en su lugar. Ya veo que se organizaron, están mandando hombres. ¿Va a venir una chica? Bueno, ya que se ubiquen. Creo que es una ronda de tres hombres. Sí, ronda de tres hombres. Entonces, ¿estamos listos? Dale, estamos listos. Vámonos en tres. Dos. ¡Uno! ¿Qué pasa con ese presentador? Ya llegó ahí, está brincando. Tenemos a Tevi, punteándola. Vamos, vamos, vamos. Ya sigue avanzando. La tienen ahí. Ambos salieron a tiempo, así que no hay lío. Pasando, veniendo, toca la campana. Bien, bien, bien. Ahora la máquina que viene aproximándose. Sona la campana para Cobras. Rápido que está ahí. Se lanza el pitbull. Tomando el trapo, avanzando. El potro que viene también veloz. De un lado a otro, llegando. ¡Ay, ay, ay! Suena una campana acá. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! Un kewinator, un potro que toca. Sigue avanzando esto. Sin parar, sin parar. Huaca, yo creo que no te deberías matar para tenerte para las otras rondas bien. No, ya lo deja. El que se bota es kewin. Y aquí, al campeonato para Leones. Tres, dos, uno. Bueno, bueno, ni celebren tanto porque este punto es inválido. ¿Y por qué? Porque el conteo no funcionó, se hizo mal. Ah, dos. No se dijo uno y no lo dijo el padrino, en este caso, encargado de Leones. Padrino, tú deberías de seguir por allá en la casa. Me parece que es lo más justo. Discúlpeme, 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 discúlpeme. Lo que pasa es que mi primera, mi primer día de presentación... El equipo lo quiere echar a la piscina. Vamos bien. Vamos bien. Vamos uno a uno. Yo sé que este lo van a ganar a ustedes. Y más respetito porque yo soy el presentador. Bueno. Sí. Bueno, Pante, ¿te parece si nos vamos de una vez a la siguiente ronda? Vámonos a una vez a la siguiente ronda, pero vale. Arranco yo el conteo. Arranca tú mejor. Porque yo la estoy como... Eso, hágale. Yo arranco y tú en los otros circuitos puedes arrancar tú. ¿Listo? Y yo arranco en este. Es ronda de mujeres. Así que estamos listas. Vámonos. A ver. Un momento. Que todo quede en orden en sus lugares en ambos carriles. Listo. Ahora sí. Ahora sí que nos den lo que... Ahora sí. Ya estamos preparados. Estamos listos. Vámonos en tres. Dos. Uno. Ahora sí arrancaron. Miren la voltereta que tienen que dar en la malla. Vamos, mi Tati. Llegando. Se va lanzando. Vamos, que tú eres la mejor. Métele, 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 Lau. Impresionante. Impresionante, bebé. Ya se va ahí. Tienes que alcanzarla. Meterle más turbo, Laura. Vamos. No te caigas. Métele más, métele más, Laura. Concentral. No te caigas. Llega, Tati. Toca la campana para Leone. Sigue avanzando. Ahora es Laura la que llega. Vamos, mi peco. Vamos. Ya toca la campana. Sigue. Aprovecha la ventaja. Aprovecha la ventaja. Tranquila. Ya viene. Tranquila. Tranquila, bebé. Vamos, 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 Shalom. Viene la pecosa aquí. Vamos, que tú estás rápidísima. ¡Cánsale, bebé! Dale, que te está alcanzando. Impresionante. ¡La alcanzó! Vamos, que te está alcanzando. La alcanzó. Ay, 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 ay. Engancha. Rápido, ambas, pasando por la escalera. Van saltando una. Va por la otra. Tienen que llegar a la campana. Viene. ¡Gran trabajo! ¡Gran trabajo, Shalom! ¡Opa! Y ahora son Nati y Alba. Vamos, mi Nati, vamos, vamos. Vamos, llegando, brincando. Vamos a la mejor, vamos, mi Nati. Vamos, que le ganas. Le ganas, le ganas, sí, señor. Ahora con el trapo. Sigue avanzando. Impresionante, Nati. Impresionante. Estás volando. Vamos, 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 Albita. ¡Bien! ¡Impresionante, mi Nati! ¡Estás volando! ¡Bien, bien, equipo! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, vamos dos a uno! ¡Vamos dos a uno! ¡Vamos ganando este supercircuito! Pero todavía falta, todavía falta. Está como acelerado. Sí, sí, todavía falta. Estoy contento. ¡Qué bueno! Eso me alegra. Es que te dijo tu esposa, te debe estar viendo, obviamente. No, mi esposa está muy feliz. Está grabando. Me felicitó por mi graduación, de mi especialización y tiene que estar conectada. Claro, mandale un saludito. Saludito para mi esposa, mi mujer querida, Claudette Banigal. Le mando un beso y un abrazo. Le hagamos mucho. Bueno, estamos listos, Pante. Estamos listos. Esta ronda creo que es mixta. Dos mujeres, un hombre. Así que vámonos en tres. ¡Dos! ¡Uno! Ya salieron ahí. ¡Vamos, Minati! ¡Vamos, Minati! ¡Concentrada! ¡Eso es! Así como grita, Shalom. Muy bien. Con buena oportunidad. Hay que jalar este trapo muy rápido para tomar ventaja. No tiene nada. No te caigo, no lo ven. Viene Shalom. Viene Shalom. Tranquila, tranquila, tranquila. Viene la campana. Viene ahí. Tocando, avanzando. Ahora son ellos los que vienen en camino. Rapidito, Keguinator brincando. Wakanda que lo trae. Y ahí viene atrás. Bien, Keguin, bien. Otra oportunidad. Ahí viene. Ya viene, ya viene, ya viene. Ahí está. Ya lo va trayendo. Está avanzando y viene tocando. Bien, 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 Wakanda. Ahora son ellas. Tiene que meterle más velocidad. Se brinca. Pasa ahí. Nati, avanza porque sabe que Alba viene. Se va con el trapo. Ya la tiene de nada. Tienes que seguir avanzando. Ahí están. Ahí van. La campana definitiva viene. Nati dice, yo vuelvo a ganar esto. Y ahí toca la campana para Leones. 3 a 1, ¿no? 3 a 1, Pante. Y este es el supercircuito de ayer. Vamos, vamos. Vamos, equipo. Vamos, Cobras, que sí se puede. Hay que darle. Claro, claro. Tuvieron una reunión extraordinaria. Hablaron, se enfocaron, apretaron tuercas. Hay que afinarlas entonces para que puedan ganar este supercircuito y el otro maleja que falta. Claro, hoy hay dos supercircuitos. Este que estamos jugando es el de ayer y falta el de hoy. Ay, ay, ay. Bueno, Pante, otra vez, nuevamente, ronda mixta. Ya están todos listos. Un momento, ya, listo. Vámonos, en 3, 2, 1. Empieza. El brinquito está clave ahí. Ya ambos equipos la tienen y es simplemente con la espalda girar. Avanzando rápido, vienen por los aires. Un jaguar que viene y se engancha. El tóxico que se mete y ahora tendrá que ser muy rápido en esta recta final para tocar la campana de relevo. Súper, Tevi, súper. Ya tocó la campana. Ahí se va metiendo. Viene el tóxico ahora moviéndose. Llegando ahí, tocando la campana. Avanza, viene Tati, la capitana de Leonas. Por el otro lado, mojándose un poco y ahí está. Es Laura la que viene volando. Tiene que meterle más velocidad. Avanza Tati. Saben que no pueden parar un segundo de diferencia y podría ser fatal. Ya va llegando y llega. Toca la campana. Sigue avanzando. Ahora viene un pitbull. Sí, ya creo que este punto también está definido. Es una diferencia que se mantuvo y no aflojaron. Ahí Wakanda lo ve, sabe, con su rostro, su gesto. Claro, él ya sabe y él ya sabe que tiene que mermarle. Ha que hacer bien el pitbull, ha de marcar y ha gritar que esta campana es para Leones. Y Supercircuito es para los Leones. ¡Ah, la va a lanzar! Sí, la voy a lanzar. Atención al dado. El dado dice... ¡100 puntos! Papi, entonces, papi. ¡100, 100! ¿Está bien? ¡No! ¡Ay, Dios! Bueno, 100. 100 puntos que suman los Leones. Esto todavía no termina, aunque hoy el programa es un poco más corto, pero Cami se puede. Sí se puede, tenemos la fe intacta, la camiseta azul muy bien puesta. Así que, pues, Cami, anuncia el siguiente juego para que estemos como más relajaditos, yo creo. ¡Qué cobras y Leones malejas van a quedar desmemoriados! ¡Desmemoriados! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver. ¡Desmemoriados! Ahí ya están listos, entonces, ahí está listo Ovidio y el pitbull. El pitbull, la mamá del pitbull, ¿a quién le escribió? A nadie. Ahorita le preguntamos, ahorita le preguntamos. Bueno, chicos, ¿estamos listos? Vámonos, en tres. Dos. Uno. Imágenes. Miren eso, ¡ay, tan lindos! Seguro el pitbull está pensando en niños con Nati, muy seguramente, pero vieron, amareja, en la ventana se alcanzaba a ver el otro avión, ¿lo viste? Yo vi, yo vi, pero creo que era en la número tres, que habían tres aviones o dos, Panti. Yo pensé que era un águila. Balón de fútbol. Viste, fue un balón. ¿En cuál? ¿En cuál de las tres? En la tercera. En la tercera. El color de los ojos, ¿lo vieron? No. Bueno, ¿vamos con la pregunta? Pregunta. ¿En qué imagen el niño tiene una camisa sin mangas? No. Yo no creo que ellos lo hayan visto. ¿Ustedes en casa la vieron? Yo tampoco lo vi, la verdad. Ay, 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 es muy complicado saber ahí cuál puede ser. Aprieten los dedos, aguántense ahí. Ellos tienen una palabra clave para tocar esa campana fuerte, como si fuera ahora, por ejemplo. Ah, Ovidio 3. La verdad voy a decir en el 2, no sé. En el 2. En el 2. Sí, porque no sé, la verdad. O sea, Chiripazo ahí. Estoy de Chiripazo. ¿Qué dice Pitbull? 99, por cierto, seguro que la 3. ¿99? 99. ¡Qué seguridad! Pues Pitbull, debo decir que lamentablemente, hay ponquetazo para Ovidio. ¡Bien! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Dale como él te da a ti. Como él te da a ti, dale, duro. Porque él da duro. Sí. Eso es verdad. Ovidio los pone con todo. Así que en 3, 2, 1. ¡Ay! Pero le dio durísimo. Le partió el plato. Sí. ¡Uy! Un poco de su propia medicina. ¡Ay, ay, ay! Nada que hacer. El que pierda se lleva el ponquetazo. Desmemoriados. Ya lo conocen en casa. Los que no salen las tres imágenes, tienen pocos segundos para revisarla rápido. Y vamos a ver la pregunta. Y ya saben, cuando diga ahora, ahí es que tocan la campana. Yaya y Tati, preparadas. Bueno, están listas, chicas. Así que vámonos con las imágenes. A ver, y más... ¡Uy! ¡Uy! Poquitico tiempo. Pero, uy, ¿vieron? No, yo apenas estaba mirando la primera y ya. Una de las personas... Las frutas estaban como ricas, ¿verdad? Sí. Una de las personas era visca. La fruta estaba, estaba, sí, buena y se veía buenísima. ¿Provocativas? Era como una sandía, ¿no? Sí. Sí. Vamos a... El anillo que tenía, no. Los colores y el agua. No, ya no vas, Cami. Pregunta, pregunta. Uy. Mira, Pante, léela tú. Bueno, ¿de qué color es la manzana de la imagen número dos? ¿Había manzana? No. Yo creía que era como una sandía. Yo ni vi nada de eso. Yo me puse a ver los ojos que eran como viscos y... Y ahí estaban ahogándose como... ¡Apretándolo y todo! Pero no. ¡Ay! ¡Oh! La campana, mírenla bien. ¡Aprieten los dedos! ¡Aguántenlos! ¡Ahora! Ah, ya, ya. Tres. Pues yo voy a inventar verde. Porque pues yo... Ay, sí, como por decir. Claro, una manzana azul, no. Pues depende. Porque si lleva muchos días de cocción, puede pasar. ¡De cocción! Es que la manzana la estaban cocinando, claro. ¡Ah! Bueno, uno nunca sabe. ¡Ah, claro! Se vuelven azules. Pues, ya, ya. ¡Ay, no! Aquí hay punto para las copas. ¡Ay, sí! Muy bien. ¡Y con qué tazo! Claro, miren la manzana allá. ¿La ven, la ven? ¡Ay, Tati! ¡Ay, claro, claro! Ella se desarma, está lista para recibir los ponquetazos. ¿Vieron en casa la manzana? Bueno, ahora vean el ponquetazo. En tres, dos, uno. ¡Ay! ¡No! Yo sí, el peinado. No, Tati dice ya el viernes. ¡Ay, tenía un peinado más tierno, Tati! ¡Ay! ¡Otra, otra, otra! ¡No, no creo que quieran! ¡No, no, no! Se arreglan, se ponen lindas y ponquetazo puesto ahí. ¡Cami! ¿Qué pasó, Pante? Guacala no quiere superar de que yo estoy en otro nivel. ¡Ah! ¡Me está retando! Él como que ve que yo estoy convirtiendo. Ya yo soy presentador, acéptalo. Ya no puede, ¿no? Ya no, ya. A un presentador no se lo reta. Ya lo que fue, fue. Ya yo le gané ya. Que lo supere, ¿verdad, mi Cami? Ya yo estoy en otro nivel, papi. ¡Acéptalo, papi! ¿Por cuánto tiempo, por cuánto tiempo, Pante? ¿Por cuánto tiempo? Por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Por favor, por favor, producción. ¡Exijo respeto! ¡Ay! ¡Cómo! ¡Exijo respeto! ¡Sí, respeto! ¡Es eso! ¡Es un respeto por un presentador! ¡No! ¡Es un respeto por un presentador! ¡Qué le puso eso! ¡Que lo sancionen! ¡Que lo sancionen a Huacanda! ¡Esto no, no, esto sí no! Ahora le daño la camisa y todo a José. ¡Esto sí no, esto sí no! ¡Esa es la ropa de José! ¡Esa es la ropa de José, Huaca! ¡Te voy a demandar! ¡Esto tiene demanda! ¡Sí! ¡Esto tiene demanda! ¡Por 200 millones de dólares! ¡Ay, ay, ay! Pantera, ahora la única manera de quitar eso es con agua de la piscina. ¡Ay, no! ¡Venga, yo voy a ayudar a limpiarlo! ¡Por favor! ¡Y la debe! ¡Y la debe porque se fue y dejó la piscina! ¡Ey! ¡Venga, yo ayudo a limpiarlo! ¡A ver! ¡A mi madre! ¡Yo vengo de Harvard! ¡Yo vengo de Harvard! ¡Yo soy una persona totalmente diferente! ¡Por lo menos para que pueda... ¡Ilustrada! ¡Una persona totalmente diferente! ¡Ya! ¡Elegante, ilustrada! ¡Para que me vengan a irrespetar así! ¡No, eso no! ¡El colmo, el colmo! ¡Sí! ¡Ya! ¡No, y lo peor es la ropa que es de mi compadre! ¡Te toca apagarla porque eso no quita! ¡Dime, ahora yo he quedado con mi compadre! ¡No sé! ¡Yo le prometí! ¡Que la ibas a cuidar! ¡Claro! ¡Eso mancha! ¡Pero vas a pagar tú la lavandería! ¡Sí! ¡Que pase, José! ¡Ay, mi madre! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Pero va a venir! ¡Campadre, no es culpa mía! ¡Yo lo estaba haciendo bien! ¡No, no, no! ¡Estaba haciendo bien! ¡Le pensé que aquí nos respetan! ¡Ya miramos qué pasa con eso! ¡Por ahora tenemos otra ronda! ¡Potro y Kegwinator! ¡Jueguen en casa! ¡Ay, yo estaba bonito! ¡Pero limpio! ¡No, estaba bonito! ¡No! ¡Es pecado! ¡Atentos a las imágenes! ¡Vamos con las imágenes! ¡Uy! ¡Cómo! ¡Mucha elasticidad! ¡Uy! ¡Uy! ¡Yo no puedo hacer ni una de esas figuras! Pero viste que una tenía la trusa amarilla, la otra roja y la otra azul, ¿no? No, y para ser tan profesionales, ¿por qué la tenía rota? Sí, la tenía rota. ¿Y en qué pierna la vieron? Yo no voy a decirlo por qué. Lo que más me gustó fue las medias, las medias de colores. ¿Y cuántos espejos habían? ¿Los vieron? Sí. Eso puede salir. Además que todas estaban de frente, ¿no? Y eran dos, pero una rubia y otra pelin negra. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, vamos con la pregunta! Dice, en la imagen número tres, ¿con qué mano se está apoyando la bailarina? ¿Apoyando se estaba? Sí, se está apoyando. ¡Uy, no! Además había en otra hora que yo no sé. Ah, Kewin, tres, dos, no señor, con esta. Ah, no, pues si no era una, la otra, ¿no? La izquierda. La derecha. Kewin, ¿estás seguro que era la derecha? ¿Cómo estaba Kewin? Creo, creo que estaba como así con la derecha. ¿Y Potro cómo estaba? Pero no estoy del todo seguro, pero creo que la imagen estaba así. Kewin, con esa mano, un ponquetazo para Potro. Además me encantó la izquierda de Potro, ¿no? Claro, con esa, sí. Ay, no. Bueno, bueno, así como una bailarina con ópera, ballet, lo que quieran. En tres, dos, uno. ¡Ay! ¡Ay, no, bésense! ¡Ay, abrazo, abrazo, abrazo! No, 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 él solo quiere abrazar a Shalom. Ustedes vieron eso en casa, la mano, salen las tres imágenes muy, pero muy parecidas y tienen ese reto que mirar supremamente rápido todos los detalles para poder acertar, decir bien la respuesta. Bueno, bueno, el presentador de hoy está ofendido. Cami, yo no me voy a igualar al Wakanda, porque él es un igualado. Al Wakanda. Sí, no acepta mi nivel. Igualado, le dijo. No acepta mi nivel, acéptalo, pa. Mira, ¿quién es a Fabio? ¿Para qué lo demandes? Estudia. Ves, haces tú una especialización, como la hice yo. Yo vamos a demandar. Ey, y la demanda es cara. Ahí tienes un abogado, vea. Eso es un poco de millones que vas a perder, oíste. Mira, mi compadre Fabio es abogado. Vamos a dar una rondita. Por favor, no estoy hablando contigo. Respeta, que estamos hablando los adultos, las personas profesionales. Pero si Fabio es un niño, un bebé. Don Fabio. Abogadito. Don abogado. Fabio es abogado. ¿Yo qué puedo hacer? Para demandar a Wakanda por el acto que hizo. Oh, eso es un daño moral horrible. O sea, la imagen, la reputación. Y lo peor que es en vivo. Cobra y en vivo, ¿no? Se le puede sacar buena plaza. Pero acá se le dañé la cabeza. No, le han dicho, le embargamos el sueldo de acá. ¿Cómo? Le embargamos el sueldo de acá. Uy. Oiga, ni Will Smith le atravió a tanto. Usted se está dirigiendo con el señor Pantera, no con Pantera. Bueno, señor Pantera, tenemos otra. Otra ronda. Ronda. Shalom y Nati. A ver, chicas, de una vez, pillamos las imágenes. Imágenes. Uy. Muy familiar todo, ¿no? Claro, ¿viste que todos tenían gafas? La camisa, yo no sé, como que... Pero, pero, Camila, la gafa era como de sol, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y eran tonos como café o amarillas? Yo no sé. Sí, ¿de qué color se eran? Atrás el niño haciendo muecas. ¿Lo vieron? Estaba al fondo. ¿Pero cuál niño? ¿El de la uno, el de la dos o el de la tres? Ay, yo no sé. El que se estaba bañando en la playa, ¿no? No, la imagen era un niño y la otra era una niña. Vamos con la pregunta. Qué pecado, a ver. ¿Con qué brazo la mujer de la imagen 2 abraza al señor? ¡Ahora! ¡Ay! Con la derecha. ¿Con la derecha? Sí. ¿La abrazo? Sí, porque estaba así. Y con esa derecha, un ponquetazo para Nati. Punto. Para las cobras. Ahí está la imagen, claro. Bueno, Nati. Ayer fue agua, hoy ponquetazo en 3, 2, 1. Ay, bueno, no estuvo tan grave. Ay, no. ¿Qué? No, Nati. Nati es peor. Es peor para el pelo. Hay unas que son, que les ponen por atrás el ponquetazo y eso sí es tenaz. Y cuando empiezan y le hacen como el masaje facial, el champú, todo. Tevi, ¿te puedes vengar de mí, por favor? Ah, claro. Es que le toca a Tevi y a Wakanda. O sea, tiene que ganar Tevi para que le coloque el ponquetazo. Exacto, vengate y le das duro para que no sea irrespetuoso. Wakanda, ¿estás listo? Y mala clase. Vamos con las imágenes. A ver, a ver. Ay. Yo no sé por qué estaban tan felices, si atrás había un tiburón, ¿no vieron del fin? Ay, sí, no, qué susto. No, un perro. ¿Y cuántas gaviotas eran arriba, dos o tres? Pero, ¿ustedes vieron cuántos niños? Ay, yo vi tres. ¿Tres? Lo vi diez. ¿Tuviste diez niños? Uy, diez. Pero, muchos niños. Sí, yo vi. Ni en Mingueo. Y vi uno que tenía... No, en Mingueo sí se ven niños. No, pero así. Vi uno con tetero, otro que tenía chupo. El color de la camisa del señor me gustó. Sí. Pero no les puedo decir el color, porque qué tal sea la pregunta. No, qué pecado, vengan. Y el color del... Ay, no, ¿para qué? A ver, vamos ya. Vamos. ¡Ahora! ¡Ay, qué pasó! ¿Alguien? Señores, hay ponquetazo para las cobras. Si no se hizo la pregunta, Guatán. Es que no se había hecho la pregunta. Es que yo sabía que no se había hecho la pregunta, pero si la regla es ahora, yo doy ahora. Ponquetazo, señor. La regla es ahora después de la pregunta. Ponquetazo. Por favor, tenme aquí el micrófono. Caín, Caín, Caín. Por favor, todos vamos a presenciar como el presentador. Caín, Caín. El señor presentador. Teme el micrófono ahí. Es más, señor presentador, yo se lo tengo. Esto sí me gusta, amiga. Pero bien puesto, bien puesto. Bien puesto, papi. Me hace el favor y no me toques la ropa. Sí. Es prestada. ¡Prestada! ¡Tres, dos! ¡Uy! Que no lo vuelva a hacer. Bueno, punto para Leone. Producción, por favor. Producción, por favor. No vamos a contrademandar. Limpieza, por favor, producción. No vamos a contrademandar. Contrademandar, vea, pues. ¿Me haces el favor? Producción, limpieza, por favor. Quedó todo salpicado. Ay, no, 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 no. Este presentador está muy exigente. Muchísimas gracias, señora Egna. Vea eso. Es usted muy amable. ¿A qué tiene todavía en el cabello? Tengo en el cabello todavía. En todas partes. Es que salpicó horrible. No, a Ednita le ha tocado hoy trabajar un montón, más que siempre. La venganza es dulce. Bueno, a ver, acá hay una nueva ronda. ¿Estamos listos? Linda ronda. Lista. Vamos, chicas. Oiga, miren, Alba y la pecosa, preparadas. Pues vámonos con las imágenes de una vez. A ver, atentas a las imágenes. Uy, qué fuerte, qué fuerte, porque todas eran como distintas. Sí, pero eran hombres y mujeres o solo mujeres. Vieron, eran dos celulares los que estaban en la mesa, ¿cierto? Eran celulares, Cami, seguro. Es que no, porque uno parecía una calculadora. Sí, uno parecía una calculadora. Yo también vi por ahí como, no sé, eso era como unos binóculos. No, y los colores, eran claritos en los niños. Se veían los colores que estaban ahí, claros, claros se veían. Bueno, no, 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 ya, ya, ya. Pregunta, por favor. A ver. ¿Cuántos lápices se ven en la imagen número tres? Yo no creo que ya se hayan visto eso. ¿Ustedes en casa vieron eso? Ahora es que me digan que no, porque, ándale. Tres. Uno. Uno, que dice la pecosa. No había. Ah, no habían. Ni siquiera habían. Era un mundo, un niño, pero la verdad no vi la pena. ¿Saben qué? La verdad sí va a haber algo. ¡Poquetazo doble! Miren ahí. Habían dos. Dos. Estaban felices con el globo terráqueo. A ver. Pecosa, bien puesto. Alba, bien puesto. Ay, no, y ese look tan lindo que tienen las dos. Ahora, el antes y el después. Tres, dos, uno. Uy, 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 uy. Ay, pecosa. Ay, sí. No, Alba en el pelo. Peco en el pelo, no. En el pelo, no. Yo no sé a lo que quiera. En tres, dos, uno. ¡Ay, no! Otra. ¡Oh! Otra. Otra. Ay, ay, ay. Miren ese ponquetazo, ¿ah? Como se le iba colocando como nada que hacer. No acertaron. Hay que ver muy rápido las imágenes. Y ahí estaba clarito. ¿Los vieron? Prepárense porque ellas evidentemente continúan. Así que jueguen en casa viendo la pantalla del Canal 1. A ver, señoritas, preparadas. Bueno, Pante, ¿qué tal? Sí, nos vamos de una vez con las imágenes. Claro que sí. ¿Te parece? Sí, claro. Listo, pidamos en tres imágenes. Ahí es falta. Uy, qué bien, qué bien. Linda la fogata que se veía atrás. Sí, linda. Pero era una fogata o un incendio. Yo lo vi como más fogata, aunque sí estaba encendido. Pero estaban comiendo maíz pira en una, ¿no? Como acompañándola con una bebida que no sabría decir qué era. Sí, yo creo que era. ¿Y cuántas eran? Era chocolate. ¿Cuántas personas? Pregunta. Pante, lee tú la pregunta. ¿En qué imagen una de las mujeres tiene bufanda? ¿Habían? ¿Cómo así? No, yo no creo que ellas hayan visto una bufanda. Mucho menos ahí. ¡Ay, ay, ay! La palabra ya saben. ¡Aguanten! ¡Ahora! Ah, ¿pecó? Tres, dos. En la tres. En la tres había una bufanda para la pecosa. ¿Y qué dice Alba? ¿En qué imagen la mujer tenía bufanda? En la dos. En la dos. ¡Ay, no! ¿Y si era en la uno? Pues aquí hay... Era la uno, creo. ¡Punto para Leone! ¡No, en la tres! ¡Ahí está! ¡Volando! Volando va a hacer ese ponquetazo pecosa. Así que vamos a verlo. Con toda la energía. Desde Zipirra para el mundo. En tres, dos, uno. ¡Ay! Dice que es sabroso el ponquetazo. Cami, entonces, ¿cuánto vamos? ¿Cómo vamos? ¡Uf! Bueno, esto va cuatro o dos arriba a los leones. Vamos a ver que tienen que estar más rápidos visualmente, por lo menos. Es que yo creo que están dejando muy poquito tiempo las imágenes, la verdad. Uy, ¿será? Pero así siempre ha sido. ¡Atentos en casa! Miren esta ronda, la máquina y pitbull de nuevo. Bueno, entonces, pidamos imágenes de una vez. ¡Imágenes! ¡Uy! Lo que más me gustó, Maleja, fue los cuatro pescados que se veían ahí. No sé qué eran. ¿Pescados o tiburones? Bueno, vamos con la pregunta. A ver. La pregunta. ¿En qué imagen aparece una bicicleta? ¡Ahora! ¡Ah! Ovidio. En la tres. ¿En la tres? ¡Seguro! ¡Bien! ¡Ovidio! ¡Ay, pitbull! No, ya está. ¡Miren que nos dio también la rota! Van a acabar con el bebé. ¡Ay, doña María Isabel le va a escribir a Ovidio! ¡Uy! ¡Que le escriba, dijo! ¡Cuidadito, Ovidio! ¡Lo van a echar en tres, dos, uno! ¡Aúy! Al que van a demandar es a otro. ¡Miren, lo peinó! Lo despeinó, lo dejó otro. Por meterse con menores de... ¡Uy! ¡Cómo lo que! ¡Ay, no! ¿Por qué le pegó a mi bebé así? Oye, ese ponquetazo estuvo tremendo. ¡Yo espero! ¡Miren ahí! ¡Ay, que miren cómo está! El peinó lo estaba peinado hacia adelante y ahora... ¡Parece que miren cómo la... ¡Parece como calvo! ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, no! ¡Malea! ¡Ya, ya, ya! ¡Malea! ¡Malea, madrina! ¡Que comió cosquillitas! ¡Ay! ¡Es que... ¡Es que... ¡Es que... ¡Male! ¡Es que ha sido el mejor ponquetazo! ¿Qué ha sido el mejor ponquetazo? ¿Qué ha sido el mejor ponquetazo? Bueno, riámonos. No estuvo tan chistoso, la verdad. ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Ay, yo a mí, por favor! ¡Riámonos con ellas! ¡Ay, no, 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 no! A mí me causó mucho... ¡Es que el impacto estuvo poderoso! ¡Ay, la gente de nosotros allá detrás de ese televisor! ¡Se reírán más! ¡Qué pena! ¡Ay, no! ¡Esto es duro! ¡Es que si lo... ¡Lo mandó pa' la casa, de verdad! ¡Lo peinó! ¡Lo peinó y lo peluqueó! ¡Lo dejó! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, venga! ¡Ya, pongámonos serios, sí! ¡Pero espérenme, me pongo así! ¡Me pongo de pie y me arreglo el chorcito! ¡Eso, gracias! ¡Ya, listo! ¿Saben qué? Vamos mejor al Minuto de Dios, un minutico aquí para relajarnos un ratito y ya volvemos. Igual síguete riendo, Male, no importa. Y ya volvemos. Sí, sigámonos riendo. Pitbull necesita tiempo. Sí, Pitbull necesita tiempo. Para que vuelva su cabello. Yo creo que sí, yo creo que deben estar... De verdad, parecía como calvo, estuvo muy bueno. Te está sobando. Bien, bien, obvio. Pero te vas a ganar una demanda de la mamá. En serio, ¿será que la mamá de Pitbull ya aceptó? ¿Ya habrá aceptado la invitación para que venga acá, Guerreros? Pues él ya reaccionó, por lo menos. Ya reaccionó. Yo creo que Pitbull cree que él es de Cobras. Lo resetearon. ¿Dónde está, dice? Ya volvemos, ya volvemos. Pitbull, estamos aquí en Guerreros, en el Estudio 1. Tú eres de Leones. ¿Segura? Sí. Mira, ¿cómo estás? No, yo estaba, el último que me acuerdo estaba acostado así. Y me estaban lavando la cabeza. ¿Qué pasó? ¿Gané? ¿Qué? ¿Gané la ronda? ¿Qué? Dígame que gané la ronda. Sí, ganaste. Gracias. Pero mira, mira, mira atrás. Mira la imagen. Mira acá al lado, mira esta imagen. ¿Esa imagen está buenísima para un meme o no? Sí. Ah, no, la perdió. La perdió. No me engañe. No me engañe. No me engañe. No me engañe. Está buenísima para un meme, ¿no? Sí, está bueno. A mí me encanta subir memes. ¿Mi cara cuándo? Entonces, hagamos algo. ¿Qué tal si ponemos a que la gente nos envíe el meme, el mejor meme? Hagan un meme con Fabio. Sí, los que saben, a mí me encanta subir memes, entonces hagan los mejores memes, por favor. Lo pueden enviar a las redes sociales de Guerreros. Cojan la imagen, ahí está. Cojan esta imagen. Y el que no me guste, se lo envío a mi mamá. Tu mamá, ¿qué le pondría, por ejemplo? O él. No, mi mamá, ¿qué diría ahí? ¿Mi cara cuándo? Le dije que no se pusiera a jugar con eso. ¿Cuál? Yo tengo una, cuando invitas a comer a la amiguita especial y llega con la familia. Ok, sí. ¿Amiguita especial? Sí. ¿Está, sí, tienes alguna que se le ocurra? Cuando se meten con Nati, cuando se meten conmigo y viene Nati en camino. Ok. Cuando me dicen, espíchame este granito. Uy, pero ¿cómo? Le salió todo bueno. Por experiencia propia lo dicen. Bueno, estamos esperando entonces los memes y queremos ver el mejor meme, el mejor que envíen. ¿Listo? ¿Vamos a seguir jugando? Vamos. ¿Quieres otra ronda? ¿Revancha con Ovidio? Ahorita que me pasa el dolor de cabeza, que no sé por qué tengo dolor de cabeza. No escucho por este oído, ya parezco otro. Bueno, preparadas señoritas y ustedes en casa también. Atentas a las imágenes. Ovidio, bien complicado. Sí, los tres eran de pelo negro, ¿no? Uy, no sé, yo vi otro color ahí. Sí, pero me llamó la atención era el maquillaje, los ojos en particular de una y la mano. Y viste que los tonos rojos están... El anillo que tenía era un... Yo soy malo para eso, ¿rubí? ¿O qué era esa joya? Era una esmeralda. Pero mejor, bueno, vámonos con la pregunta, pues. Y la luz. Ya, ya, vámonos con la pregunta. ¿En qué imagen aparece la mujer con su cabello ondulado? Uf. Ondulado. Habían tres imágenes, las vieron rapidito. Ahora es que ellas no... Ay, ya, ya, tres. La uno. La uno. Sí, bien, ya, ya. Ondulado, va a hacer ese ponquetazo para Tati. Tati, otro ponquetazo el día de hoy. No, ya le tocó baño. Es que llevaba una semana ahí. A ver, a ver. Ahí con toda. En tres, dos, uno. ¡Ay! Ay, ay, ay. Ay, eso es pega bueno. Pantera, ¿qué es lo más feo del ponquetazo? Lo más feo del ponquetazo. Que se lo pego vídeo a uno. Y aparte de eso, es que eso se mete como en el oído, todo en los ojos. En el oído, en la nariz, los ojos. ¿El pelo termina buen tonada? En la lavada, o esa agua fría. Claro. Pues prepárense, Potro y Keguinator. Bueno, chicos, ¿están listos? Vamos con las imágenes de una vez. A ver. Uy. Bueno, unas imágenes que muy familiares para ellos. Sí. Deportistas hacen pesas, todo. Era como un gimnasio, pero uno estaba como en un garaje. La moto al fondo me llamó la atención. Vamos con la pregunta. A ver. A ver, Pantelela tú. ¿De qué color es la gorra del hombre de la imagen número 3? No. Y yo viendo que la moto, que todo, la luz. Que la pesa. La gorra. Muchos van a necesitar una ayuda, porque yo no vi nada. O sea, yo no sé. ¿Ustedes en casa la vieron? Tienen que apretar, aguantar, ahorrar energía. Ahora. Ah. Otro 3, 2, 1. La 3, la 3, la 3. La negra, la negra, la negra. La 3. En la 3 estaba la gorra negra. Sí, sí, Wakanda. La vio negra, pero la va a ver negra. Es Kewin. ¡Punto! ¡Bien! ¡Ponquetazo! Y dado para las cobras. ¡Eso! ¡Vamos! Bueno, pero el ponquetazo de Kewin toca darlo. Otro. Ah, Shalom se lo quiere poner también. No, que se lo ponga ahí. ¡3, 2, 1! No, pero no estuvo tan, no estuvo tan. Pero ese de abajo hacia arriba. Definitivamente el más fuerte que yo he visto ha sido el de Ovidio. Ha sido el de Ovidio. Bueno, vamos, chicos, vamos. Atención al dado. El dado dice... ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, 150! ¡150! Bueno, 150 y van sumando. Mi male, bueno, vamos a hacer el segundo supercircuito que, por lo que veo, también es pura velocidad y resistencia. Así que, la tienen dura. ¡Anúncialo, Kami, de una! De una, porque está duro este... ¡Supercircuito! ¡Supercircuito de hoy! Esto está de ataque y ojo, porque es el supercircuito de hoy definitivo para ganarlo. ¡Ay, es importante! ¿Cuántos? ¿600 puntos, creo? ¿Sí? 700. 700, realmente, sí. 700 puntos de diferencia. Sí que es importante para nosotros, las cobras, este supercircuito. Pante, ¿estás listo para contar? Mi male, esta vez sí te voy a contar bien. Hágale, pues. ¿Vámonos de una? Sí, de una. ¡Vámonos en tres, dos, uno! ¡Empieza! Con menos velocidad, pasando los obstáculos, llegando ahí. Miren eso. Bola tras bola, se la van llevando. ¡Uy! Ya pasó ahí. Con mucho cuidado. Y claro, la dificultad está ahí, porque el peso adicional hace que el equilibrio sea más difícil. Ya llegó Wakanda, ahora la pasa. Va avanzando, tomando ventaja el jaguar. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Uno saliendo, el otro entrando. Va ya por su campana. Suena la campana para leones. Y ahora Wakanda rematando. Tratando de darla toda, pero... Tranquilo. Ya llegó, ya avanzó. Ahora es Potro el que quiere alcanzar al Pitbull. El Pitbull que le mete más velocidad. Rápido ahí, se va por el camino zigzajeado. Un Potro que sale ahí, pero tiene que ser más rápido. El Pitbull saliendo, un Potro entrando. Toca la campana para leones. Ahora tienen que hacerlo más rápido los que llegan a definir. Viene que Winator. ¡Ay, ay, 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 ay! Apenas va por la campana. Y Tóxico tiene que ser extremadamente rápido. Deja la pelota. Ya va ahí. Le sacaron ventaja tremenda a los leones. Le dejaron el camino solo a que Winator. Viene ahí avanzando zigzag, zigzag. Y ahora hay campana para leones. ¡Bien, leones! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¿Será en la próxima, dicen las cobras? Vamos a ver. No, yo creo que ya tiene que ser en esta, Cami. Pero tiene que hacer que la... Sí, claro, porque ya hay bastantes puntos de diferencia, 700 puntos de diferencia y bueno... Malera, si no es Alba, tú pellizcalos algo, porque que reaccionen, que le metan más. Sí, no, ellos están animados, están contentos. Yo debo ahí a Alba como capitán animándolos también para que... No le vamos a dar ventaja. ¿Para qué? No, pues con toda la que tienen ya... Mis leoncitos, no le vamos a dar ventaja. Vamos, mis niñas. ¡Prepárate! ¡Vamos! ¡En tres, dos, uno! Ya hace la partida ahí, son ellas las que arrancan. Vamos, Nati. Vamos, Nati. Toma la pelota rápido, haciendo el paso de equilibrio. Tranquila. Tiene que venir ahí. Llega Nati, va con la pelota, se va por el otro lado de Laura. Ya la sacaron. Tienen una marca en el suelo para seguir. Y ahora ahí, parejita. Esta ronda va pareja. ¡Me gusta! ¡Vamos! Alcánzala, alcánzala, alcánzala. ¡Vamos, vamos, vamos! No te quedes, no te quedes, no te quedes, no te quedes. Dale, 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 dale. Ya llegaste. Ya sonó la campana de lado a lado. Ahora son ellas. Bien, Yaya, vamos. Le van metiendo velocidad. Tenemos a Yaya por un lado. Tenemos a Tati por el otro. La bola de peso, el camino del equilibrio. Te la alcanzaste. Listo, Yaya. Te la alcanzaste. Vamos, vamos, vamos. La sacan, la acomodan, la van dejando. ¡Oh! Se le fue y ahora este gallo sacó las alas. ¡Ay, ay, 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 ay! Ambas acomodando, la tienen que dejar bonito, va, dicen ahí. La van acomodando, ambas se aprovechan ahí. La diferencia está ahí. Unos pasos, camino zigzagiado de aquí para allá. Que se vayan preparando las que siguen, porque ese campanazo le da la salida. Vamos, no te quedes, no te quedes. Nos fuimos. Viene aquí y ahora va para allá. ¿Se mantiene o no? Aquí están mis chicas, aquí están mis chicas. Vamos, Shalom. Oye, las guerreras cobras sacando la cara en este supercircuito y ahí van avanzando. Vamos, mi Peco. La va dejando. Listo, te fuiste, te fuiste, Peco, vamos. Ya se fue, Shalom. Vamos, avanzando. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. El camino zigzagiado se va terminando. Por fin, la campana. Regúlate, regúlate. En esta ronda es azul para las cobras. Bien, lindo, lindo, lindo ver esta ronda de mujeres. Lindo ver a Lau, a Shalom y a Yaya darnos este punto y empatar a los leones. No se preocupen, estamos bien. El poder femenino, el poder de las mujeres cobras, maleja aquí sacando un poco del poder que tienen las cobras y que necesitan realmente ganarse este supercircuito. Mis niñas, no se preocupen. Lo están haciendo súper. Tranquila. Bueno, de niñas a niños y ahí están los guerreros. Prepárense. Vámonos de una vez. Es ronda mixta. Así es, maleja. Listo. Dale, Pante. Vámonos, gente. Tres, dos, uno. Ahí avanzando, le van metiendo. Uy, ingresando rápido. Toma la bola de peso. Son 20 kilos. Tienen que pasar el paso de equilibrio. Listo, Potro. Bien. Sale uno, sale el otro. Vamos, vamos, vamos. Baja adelante. Se fueron. Baja adelante. No te dejes. Van llegando ahora el camino. ¡Uy! Dale. Ya para acá. Van corriendo, corriendo como galgos. Excelente. Tienen que pasar ahí. Llegando. Van pasando. Tienen que llegar. Va por la campana. Va por la campana. Va por la campana. Toca aquí, toca allá. Tien, Potro. Bien, sí, bien. Vamos, Kewin. Coge la ventaja. No puede bajar el nivel. Vamos. Coge la ventaja, que le da miedo el equilibrio. Le da miedo el equilibrio. Vamos, Huaca. Muy bien. Es que Winector es el que sigue. Ahí va avanzando. Ahora es Huacana que le mete el turbo. Tiene que alcanzarlo. La diferencia no la pueden perder. Está muy cerca y ahora con los últimos se va a saber. Son ellas y se lo van a dejar ahí. Que Winector logró. Listo, Nati. Remata, remata. Varios segundos. Vamos. Ahí está la manzana. Avanza, Laura. La va sacando. Tienes que dejarla. La va acomodando. Deja la pelota. La va sacando. Va Laura que va saliendo. ¿La alcanza o no la alcanza? El camino zigzagado ya arrancó. Viene Nati. Va Laura. De aquí para allá. De allá para acá. De aquí para allá. De allá para acá. De aquí para allá. Y... ¡Campana! ¡Toma lo tuyo! Para los leones. Sí, señor. Vamos 2-1, ¿no? 2-1, sí es. Dos-1. De 2-1, pero esto todavía no termina. Vamos, chicos. Vamos, equipo. Vamos que sí se puede. Vamos que necesitamos este supercircuito. Necesitamos recortar en esta tabla general. Ese paso ahí, yo viendo las imágenes ahorita, en una parte estaban tan, tan, tan parejitos, casi chocando juntos, pero nada. Hay que hacer un mejor esfuerzo si quieren ganar. Nueva ronda, prepárense. Así es. Nueva ronda. Vamos, Tati. Van dos mujeres y un hombre. Rematan las mujeres. En el caso de rematar las mujeres o los hombres? Las mujeres, sí. Aquí remata Lau y creo que allá remata Peco. No, a los hombres. Los hombres rematan los hombres. Los hombres. Bueno. Vámonos. Vámonos. En 3-2-1. ¡Empieza! Eso, rápido, rápido. Quiero ver velocidad. Necesitamos saber quién se gana hasta el supercircuito. Ya lo va sacando. La pelota es de 20 kilos. Tranquila. Va pasando el paso de equilibrio. Va llegando. Ahí lo va dejando. Baja adelante. Sale. Ya se va ahí. La ventaja, no te confíes. Rápido. Un des. No te confíes. Excelente. Bien, bebé. Bien. Ya se fue Shalom. Bien, mi Tati. Toca. Ahí tocó. Sale, Peco. Ahí tocó. Viene Shalom. Le va metiendo más velocidad. Vamos a ver si la que viene puede alcanzar a la pecosa. Tranquila. Ya sonó, ya sonó. Laura que le mete más velocidad. Laura a la ardilla. Lanza la pelota, la deja. Avanza la Peco. Rápido por el camino zigzagueado. Va llegando Laura. Tiene que dejarla, meterla. Ahora engancharla y ahí dejarla. Recorta, recorta, Lau. Recorta. Bueno, ha recortado. Hay que decirlo. Bien, mi Peco. Sí, ha recortado, ha recortado. Vamos, Lau, vamos. Salga la Peco por la campana. Ahora viene Laura. Tiene más rápido. Viene ahí. Vamos, Pitbull. Viene avanzando. Ya saliendo. El Pitbull viene. El potro tras él. Vamos a rematar, Pitbull. Ya dejó, avanzó. Excelente. Sale con buena velocidad. Lo pone. No te confíes, Pitbull. No te me confíes. Lo deja ahí, le mete el acelerador. Y hay campana para Leones. Las caras, las caras, las miradas que hablan. ¿Qué pasa, Cobra? Vamos. Ahí avanzando de un lado a otro. Cerrando esta semana. Bueno. Aguanten ahí. Mídanse bien. Miren a quién van a enviar para esta nueva ronda en este supercircuito de hoy. En sus lugares. Ahí están listos. Tres hombres por equipo. Vámonos, entonces. Vámonos, hey. Tres, dos, uno. Empieza. Ahí va saliendo, avanzando de arriba. Opa. Se ha metido. Tiene que llegarle. Tiene que hacerlo. Pero ¿por qué espera que se lance? Vamos. Listo, Vaca, muy bien. Baja adelante, baja adelante. Ya toma la pelota. La va dejando, la va acomodando. ¿Qué pasa? Se le salió. No te confío. No te creo. Vamos, rápido, rápido. Hay que remontar en el camino. ¿Por qué se desmoralizan ahí? Tienen que dejarla aquí. ¿Qué es, mi Telly? Avanzar más rápido. Ay, 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 ay. Sale Potro ahora. Intentando acompañar, alcanzar a Kewin. Que no para. Está molando. Le mete más velocidad a Potro. Le mete más velocidad. Va llegándole. Tiene que meterse ahora en el camino. Métele, Métele, Potro. Zig, zag, zig, 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 zig. Bien, que voy. Tocca la campana. Sigue avanzando. Ya viene Potro. Recortó segundos. Ahora tienes que aprovecharlo. Tranquilo, tranquilo. Y viene el pitbull. Tiene toda la ventaja del mundo. Ponla bien. Tómate un tintico. Una aromática. ¿Qué quieres? Vamos, Toxi. Está gastando, Pantera. Claro. Tiene toda la ventaja del mundo. Se puede tomar un tintico, una aromática, lo que él pida. Bueno, pues ahí llegó otra vez el pitbull. Campana para leones. ¡Ay, ay, ay! Esto me pone aquí a sufrir porque ya vamos 4-1. ¡Male! ¡Hola! ¿Qué pasó, Pate? ¡Male, hijita! A ver. Ustedes hicieron una reunioncita. Usted estaba en reunión. ¡Claro, claro! Yo los vi a ellos en reunión con la capitana. Pero van a tener que hacer otra reunión. Yo creo que nos traigan otra vez la ruda. Si está por ahí. Una o dos reuniones más para que para ese coge y garga. Venga, Albita, venga, venga. ¡Están quedados! A ver, hoy hubo reunión antes de... ¿Qué se habló? ¿Qué se dijo? Yo creo que la reunión como que nos afectó, al parecer, porque seguimos de las mismas. ¡Ándale! Pues nada mal. Estábamos hablando con los chicos. En realidad, pues, le están metiendo. En ese circuito no pude jugar. El otro sí pude jugar. Yo sentí que lo di todo. No se dio. No importa, no equivocamos. Pero, pues, creo que lo importante es seguir intentando y mejorar. Tratar de mejorar. Ver en qué estamos fallando y armar estrategia para poder mejorar esta racha que llevamos. Pero hemos estado peor. Puedes decir que hemos estado peor y nos hemos puesto de pie y hemos mejorado. Y eso es lo importante, Albita. Así que vamos, bueno, vamos 4-1. Acá la energía, bien. O sea, estamos perdiendo. Somos buenos perdedores porque sabemos que estamos perdiendo, pero con honor. O sea, le estamos metiendo. Así es, le estamos metiendo y estamos contra un equipo que es demasiado bueno, como lo son los leones. Así te derrisa, Pantera. Esa es la actitud. A mí me gusta la actitud que tienen las cobras siempre. Así es que es. Así es que es, Pantera. Y vale, vámonos. Sí. Vamos a hacer una repetición. Ah, ok. Sí. Ahí está. Mientras se acomodan, bueno, las mujeres cobras fueron las que sacaron literal la casta aquí y están preparándose para otra ronda definitiva aquí en ese supercircuito de hoy en Guerreros Cobras vs. León. Así es, Camila. El punto que tenemos las cobras fue el punto que hicieron las mujeres. ¿Serán mejor las mujeres en la adversidad? No, no. Yo creo que todos son buenos. Lo que pasa es que de pronto este circuito, sí, le conviene más a las chicas en el equilibrio, la agilidad, no sé. Puede ser la velocidad. Puede ser. Preparadas. Bueno, chicas, vámonos. En tres, dos, uno. Eso. Avanzando. Con buen brinco, rápido avanzando. Tiene que llegar ahí. Vamos, Miñati, vamos. Viene con el peso, 20 kilos, llevándolo, va dejando. Laura Nati, Laura Nati. Laura Nati avanzando. Le metió turbo rápido con velocidad. Ingresa de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Cruzando, llegando, cruzando, llegando y ahí está. Bien, Miñati, bien. Suena la campana, arrancó más pareja esta ronda. Claro, son las mujeres. Concentrada, bebé. Ya van saliendo. Tranquila. Toma la pelota, la van dejando. Ahora llega, llega, ingresa, saliendo. Bien, ya, ya. Vamos, ya, ya. La tienes que dejar, unos segunditos apenas, sale volando. Vamos. Llegando, corriendo. Vamos. Le cogiste ventaja, bien, bien, bien. Ese camino es exageado. Llegando, Tati, se le va metiendo. De aquí para allá, de allá para acá, saliendo ahora la campana. Bien, Miñati. En la última pasada. ¡Vamos! Vamos, Peco, no te me confíes, por favor, no te me confíes. Le está llegando, Shalom. Peco, vamos, Peco. Se va a Shalom con la Peco. Bien, Shalom. Sale la pecosa. Bien, Shalom. ¡Vamos, mi Peco, no te veas, Peco! ¡Ay! Se le salió una y ahora tiene que acomodarla de aquí para allá. ¡Vamos, rápido, duro! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! La campana espera, la campana espera, la campana espera, la campana espera, la campana. ¡Es para la pecosa y los leones! Donde no se hubiera salido, otro hubiera sido la historia. Excelente, chicas, un gran trabajo. ¡Ay, pero linda ronda, Máleca! Me gustó porque la dan toda, se siente parejo. ¡Toda, toda! ¡Ay, ay! Lindo, 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 eso, pero tienes que hacer así todas las rondas. Arriba, Zamoral, arriba la energía. ¡Ándale, campanazo! ¡Ay, arriba que todavía se puede! Yo sé que en la casa ustedes tienen la fe intacta con esa camiseta azul. Creo que no me conviene venir media azul, Pante. No, creo que no. Creo que no, creo que no. Están abajo. ¿Qué sigue? Vámonos a un pequeño corto de comercial y ya regresamos. Así es, ya volvemos. Un momentiquito. Bueno, supuestamente íbamos a seguir este supercircuito, pero quiero contarles algo que sucedió durante el corte de comerciales y es que Tóxico, que está aquí al lado mío, pues me dijo, male, quiero solicitar algo, quiero solicitarlo al aire y pues por eso estamos aquí, ambos equipos. Así que, pues, Toxi, ¿qué nos quieres decir? Bueno, no, primero que todo decirle que gracias por todo en este momento. Un segundo, les tengo una noticia, la verdad no me he sentido muy bien últimamente, llevo más de 10 días sintiéndome un poco disgustado y no estoy en óptimas condiciones para competir. No le había hablado con mi equipo, solamente con Wakanda, que ahora mismo no lo encuentro, el Waka. Y pues he tomado la decisión de hacerme a un lado y buscar un reflazo ahora mismo para la competencia. Pero, Toxi, ven, un momento, ¿por qué estás disgustado? ¿Cómo así? No, no, he tenido problemas, primero comencé con una tendinitis muy fuerte y ahora tengo problemas con una rodilla que no me ha dejado ser y pues para estar a un 50%, pues no prefiero estar porque soy una persona muy competitiva y me siento mal compitiendo. Ah, ya, pero son problemas de salud, no es que hayas tenido algún problema o te has sentido mal dentro del equipo. No, para nada. Ok, ok, y prefieres en este momento poner en prioridad tu salud que seguir compitiendo, obviamente, recuperarte. Sí, claro, sí, necesito recuperación. ¿Y estás completamente seguro de esto? 100% seguro. ¿100% seguro? No se los habías comentado entonces a la capitana, porque dijiste que a Wakanda, pero a la capitana no. No, la verdad es que no, no, no la había hablado conmigo, pero pues ya venía como sospechándolo también. Bueno, debido a la circunstancia en la que estamos, pues ya Tóxico nos acaba de decir que no puede estar, no se siente bien. Yo sí quisiera entonces pedirle a producción, ya que el día de ayer se propuso, o se le propuso pues a Sebastián si quería volver y ya que él siente la camiseta, ya que él se siente azulito, entonces me gustaría proponerle a producción y si Sebastián también está en óptimas condiciones, pues que sea el reemplazo de Tóxico. Sí, eso se puso ayer sobre la mesa, pero pues no, también antes de llamar a Sebastián, pues sí quisiera darle pues a Tóxico las gracias, las gracias por haber estado acá en este programa, por haber entrado, fuiste completamente nuevo en el programa, adaptarse, así la gente no lo crea, pero adaptarse a este formato, competir todos los días como lo hacen los guerreros, es de admirar. Realmente, ojalá en algún momento ustedes como televidentes vuelvan a tener la oportunidad de verlos competir en estos circuitos que son de una exigencia física enorme. A veces la gente dice, ¿por qué no hay circuitos todos los días físicos? Pues porque es que no podemos reventar tampoco a cada uno de los guerreros, porque ellos tienen que trabajar durante toda la semana de lunes a viernes. Así que, Toxi, te agradezco, te agradezco por llegar, te agradezco por ponerte la camiseta, por tener la disposición de aprender y por tener la disposición de darla toda por las cobras. Como siempre, yo estoy segurísima que las puertas quedan abiertas, estoy aún más segura que vas a poder volver. Chicos, algo que decirle a Toxico, nos quedan solamente dos minutos para poder hablar con Sebastián. ¿Qué piensan ustedes de Sebastián? Bueno, no, yo pienso que a mí lo propuse, me pareció una buena idea. La gente ayer me decía que no, que no, pero ¿por qué nos vamos a negar a una persona que ya ha tenido la experiencia? Él siempre ha sido muy bueno, yo lo considero, que tiene que manejar unos temas de concentración, pero estoy segura que si él siente la camiseta y quiere ser Cobra, lo va a hacer. Preferiblemente a que llegue una persona nueva y empezar a enseñarle todo y estar nosotros ahí detrás. Yo apoyo. ¿El resto del equipo? ¿Qué dice? En particular, Sebastián, yo no es que seamos los mejores amigos del mundo, pero comparto lo que dice Yaya. Sí sería un buen complemento para el equipo en este momento. Bueno, igual que Lau, como yo, no lo hemos visto competir, pero ¿estás de acuerdo, Lau? Sí, lo que decía mi equipo, estoy de acuerdo. ¿Otro? Gracias, Tóxico, gran competidor y para mí, bienvenido el loco Sebas. Ok, Huaca. También le doy las gracias a Tóxi, hermano, que te vaya muy bien, respetable la decisión y Seba lo conozco, uf, y no, ese man ama a las cobras como no tiene ni idea. Ok, así que vámonos con una recomendación, faltó Shalom por dar su opinión, si sí o si no. Tenemos solamente dos minutos, Shalom, ¿sí o no? Bueno, sin palabras, no sé, no dijo, sin palabras. Como esto tiene que ser muy rápido, nos gustaría tener más tiempo. Tenemos a Sebastián de una vez, así es, lo tenemos en videollamada. Sebas. Sebas. Hola a todos, estoy muy conmovido por todo esto que está pasando. ¿Qué pasó? Impresionante, impresionante, la salida de Tóxico, qué duro golpe para las cobras. Va a ser muy difícil para todos. Pero bueno, me están haciendo una invitación abierta y si hablamos de que me tengo que concentrar más, creo que las cobras llevan desconcentradas toda la temporada. Entonces ahora... Sebas, tenemos 50 segundos. Tenemos 50 segundos. La pregunta, ¿quieres venir? ¿Quieres aceptar la invitación? ¿Te esperamos el lunes acá con toda la actitud? Con toda la fe y con toda la felicidad del mundo de volver a ser cobra y volver a ser guerrero, por supuesto. Bueno. Sebas, ¿acepta entonces? Eso era lo que queríamos escuchar. Te vamos a esperar acá con la mejor actitud, con todas las ganas y eso sí, a sumar, Sebas. Nos vemos entonces el lunes. Besos. Chao. Bienvenido, Sebastián, a las cobras de nuevo. Toxi, de nuevo, de verdad, muchas gracias por llegar acá, por ponerte la comiseta, un aplauso para Tóxico. Sé que también por parte de los lejones hay gran admiración por Tóxico. Lo digo, no es fácil llegar acá y no es fácil ser un nuevo competidor. Gracias, Toxi. Hasta pronto. Feliz fin de semana. Y mil gracias a las cobras por aceptarme. Nos vemos. Cuídense mucho. Nos vemos el lunes. Besos.